¿Sabías que hay una pandemia detrás de la pandemia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu amigo, el Dr. Alfredo Castañeda. Soy Dr. Naturópata y hoy quiero platicarte un poco sobre la pandemia de la Corona Somnia y cómo combatirla. Recientemente se realizó una encuesta en 49 países. Ahí se encontró que el 58% de los participantes estaba insatisfecho con su sueño durante la pandemia. Además, un 40% informó disminución en la calidad del sueño. En definitiva, esta cuestión de la Corona Somnia, esta pandemia de la Corona Somnia, es un mal generalizado. Cabe señalar que la falta de sueño de calidad puede causar, obviamente, irritabilidad y cansancio. Pero más preocupante aún son los efectos adversos a largo plazo. La falta de sueño de calidad puede desembocar en padecimientos tales como la obesidad, la hipertensión, la depresión, la ansiedad, la diabetes, los infartos cardíacos y un sinfín de problemas de salud. A continuación, quisiera compartirte algunas recomendaciones para que puedas conciliar el sueño de forma natural y segura. Para empezar, debes respetar el ciclo circadiano del sueño. Para entenderlo de una forma muy básica es dormir al anochecer y despertar al amanecer. Las horas ideales y donde obtendrás la mayor cantidad de sueño de calidad son entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. No olvides también, muy muy importante, dormir por lo menos 8 horas por noche. Como punto número 2, debes tratar de cuidarte a la medida de lo posible de no exponerte demasiado a la luz azul que emiten las pantallas que tanto utilizamos todos los días. Si trabajas mucho en la computadora, adquiere una pantalla protectora de luz azul. Si usas más otro tipo de pantallas como teléfonos, tabletas y ese tipo de cosas, adquiere mejor unos lentes que te protejan del daño ocasionado por la luz azul. Esto te ayudará a convertir la serotonina que produces en el día a melatonina en las noches y de esta forma descansarás mucho mejor. Como punto número 3, te quiero recomendar los tés de pasiflora y valeriana, los remedios de la abuelita. Cualquiera de los dos o la combinación de ambos 30 minutos antes de irte a dormir te ayudarán a descansar plácidamente. Como punto número 4, te voy a recomendar que consumas L-teanina. La L-teanina es un aminoácido esencial que ayuda a elevar la producción de serotonina y dopamina. Esto te ayudará a que te sientas más relajado y así descansarás mucho mejor. Siguiendo estas 4 simples recomendaciones, conciliarás el sueño de forma mucho más rápida y descansarás cómodamente toda la noche. Yo soy tu amigo el Dr. Alfredo Castañeda. Te deseo una vida llena de abundancia, bendiciones y un sueño reparador.